Cuando sentimos que todo va mal, necesitamos una vía de escape. A veces elegimos el camino más fácil, en el que a su vez hará que nuestro mundo se derrumbe aún más. Ese fue mi caso, que empecé a beber alcohol para, como suelen decir, ahogar las penas. Me volví adicto a la sensación de bienestar falso, para luego acabar en depresiones que solo se solucionaban con más alcohol. Entré en un círculo vicioso. Me alejé de mis amigos, de mi familia, hasta que toqué fondo. Qué tonto fui, porque precisamente ellos fueron los que me ayudaron a salir de este bucle. Ahora he aprendido que existen muchas otras formas de evadirlo. He aprendido a pasar tiempo en compañía. Pero también a pasarlo en soledad. He aprendido que las personas que te quieren siempre estarán a tu lado apoyándote. A mirar la vida con otro color. Pero sobre todo, he aprendido que las drogas no son la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!